Muy buenos días, sí, sí, pasamos en limpio entonces lo que está pasando con el tema dólar. Primero, dólar blue, este dólar paralelo, ilegal, ¿qué está pasando? Volvió a subir, cerró en 183 pesos y para pasar en limpio, lo que vimos con las imágenes del microcentro, gendarmería, no tuvo nada que ver con ir en búsqueda de estas famosas cuevas, sino con una causa de hace dos años, pero bueno, generó este ruido entonces en el mercado. Flor, la causa que era de lavado de activos decíamos hace un ratito, pero bueno, justo en el momento en el que se estaban haciendo los operativos, la brecha se estaba ampliando, fue cerquita del mediodía de ayer. Claro, sí, pero recién leía una muy buena nota en el cronista que decía, mientras pasaba eso, había cuevas que estaban operando. Operando al mismo tiempo, claro. Así es. ¿Qué pasa con los dólares financieros? Estos que empezamos a conocer en estos días, contado con liquidación, MEP, también volvieron a subir, habían tenido una fuerte suba, pero aquí actuaron vendiendo algunos bonos y pudieron bajarlos un poco, cerró en este caso en 175 pesos. Ahora, si uno consulta a economistas, ¿qué está pasando con el dólar? ¿Por qué sube? ¿Por qué se amplía la brecha? Ahí lo que plantean desde el mercado, financiistas, empresarios, que hay dos incertidumbres para con el gobierno. ¿Y quién habló de estas incertidumbres? El ministro de Economía, Martín Guzmán. Entonces, lo primero tiene que ver que se pregunta al mercado es, primero, ¿qué pasa con las reservas del Banco Central? ¿Y tiene instrumentos el Ministerio de Economía, el Banco Central, para actuar ante esta corrida? ¿Qué respondió? Obviamente no fue una pregunta y respuesta, pero yo te traigo lo que dice en un lado, y lo que respondió ayer Martín Guzmán en un foro empresario, junto con empresarios, estuvo ahí en un Zoom, y dijo sobre este tema, tenemos superávit comercial, no hay pagos de deuda por la reestructuración y hay reservas suficientes para lidiar con las presiones. Como diciendo, no hay nada racional que explique la volatilidad, digamos, porque no es que tenés superávit comercial, te entran dólares por el comercio, no estás pagando deuda. Entonces, lo que plantea es un poco esto, tenemos los instrumentos para lidiar con las presiones. Es decir, a esa presión se puede responder. Lo que pasa es que genera mucha expectativa esta brecha, ¿no? El que está de casa viendo, escuchando cómo sube la cotización del dólar, dice, ¿y hasta cuándo? ¿y por qué? ¿y cómo? ¿y qué pasa con los ahorros? Entonces, esa expectativa, en parte, tiene la respuesta de Guzmán en este sentido. Claro, lo que está planteando es que hay instrumentos para lidiar ante estas presiones y ante esta volatilidad que, como explican, no se condicen con la realidad de lo que está pasando, pero pasa. Y pasa porque en economía existe la expectativa y existe la confianza. Siguiente pregunta que le hace el mercado y que contesta Martín Guzmán es sobre la famosa sostenibilidad fiscal. Y esto es, ¿qué pasa con la emisión? El gobierno tuvo que hacer una fuerte emisión de pesos este año. Todos los gobiernos del mundo lo hicieron para atender las urgencias que trajo la pandemia. En este sentido, entonces, el mercado se pregunta, bueno, después esa emisión de pesos, ¿se va a poder absorber? Porque después eso lo que te hace es mayor cantidad de pesos. Claro, mayor liquidez, el peso va a valer menos, va a generar mayor inflación. ¿Qué contesta Guzmán en este punto? Hay que transitar el camino de la sostenibilidad fiscal y tener las cuentas en orden, pero que permita que el país se recupere. Esto es una señal porque no está diciendo, vamos a seguir emitiendo, la emisión no genera inflación, no está negando esto, sino que está diciendo, obviamente, en el sentido de que las cuentas en orden, sí, pero que permita que el país se recupere, no hacer un ajuste tremendo en plena recesión. Flor, muchísimas gracias.